El Consejo Consultivo de Jóvenes del Cantón Guaranda, te invitan a la final del Campeonato de Básquet Copa Guaranda, Viernes 9 de Septiembre, Coliseo Municipal, 18 horas, por el tercer lugar, Categoría Básquetbol Hombres, Kings vs. Góticos, 19 horas, por el primer lugar en la categoría Mujeres, Chacaritas vs. Libertad, 20 horas, por el primer lugar de la categoría Básquetbol Barones, Sud vs. Chacaritas. Este evento es con el auspicio del gobierno autónomo descentralizado del Cantón Guaranda. No faltes, te esperamos.